Música El pudor es nuestro peor enemigo Si estás sangrando, si tienes un desecho vaginal y no te gusta Si te has palpado una masa en uno de tus senos o se ve diferente la piel Si hay sangrado al evacuar, si hay ardor, si hay molesto Olvídate del pudor Mujer que estás oyéndome que le diste click a este video Por favor, cuídate, quiérete, atiéndete Y si eres un caballero el que le dio click y tienes a una de estas mujeres amadas en tu vida Motívala, convéncela a que se atienda El pudor puede matarnos Terminemos con él Música 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 Música